Hola, espero que se encuentren excelentemente bien. Muchísimas gracias por su energía. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy Cristina. Espero que todos estemos cuidando una salud holística, una salud consciente, una salud despierta. Cuidar nuestra mente, cuidar nuestras emociones, cuidar los alimentos, a beber agua y cuidar los movimientos. Te recuerdo que tengo Instagram, así como también tengo el otro canal de Tarot, Cristina Living Tarot. Abajo está toda la información en la cajita y en ese canal de Tarot semanalmente comparto lecturas. De hecho, compartí una lectura muy bonita que se llama Recuerdo de una vida pasada. Así que si deseas saber acerca de tu vida pasada, puedes ir a ver el interactivo que ya está disponible. Aquí les traigo un mensaje arcangelical, esa palabra clave que te va a ayudar a avanzar esta semana. Vamos a ver cómo van a estar las energías y vamos a comenzar con Aries. Vamos a ver, Aries, qué arcángel está contigo. Miguel está contigo. Aries, cuentas con la protección de Miguel y te vas a sentir como que muy fascinado esta semana o fascinada esta semana. Miguel se encuentra contigo y Miguel te dice, encuentra todo lo fascinante en todo lo que haces y en todo lo que te rodea, Aries. Vamos ahora con Leo. Rafael se encuentra contigo a sanar. Rafael te dice, Leo, sé empático contigo, pero también sé empático con los demás. La empatía es tu palabra clave. Y Rafael está ayudándote a sanar todo eso que tienes que sanar. Vamos ahora con Sagitario. Sagitario, Uriel se encuentra contigo y esta semana sería bonito que contactaras con tus amistades. Ok, Sagitario. Recuerda a tus amigos, háblales una videollamada o una reunióncita por ahí. No te aísles, Sagitario. Recuerda a tus amigos, ábrete a hacer amigos. Vamos ahora con Capricornio. Si él se encuentra contigo, Capricornio, vas a estar muy intuitivo. Activa tu intuición, Capricornio. Haz caso a lo que sientes. Ok, conectar con la intuición es hacer caso de las sensaciones que tenemos. Si algo te dice que no, pues por ahí no. Y si algo te dice que sí, pues adelante. La intuición es a voz de sabiduría. Virgo. Sakiel se encuentra contigo, Virgo. La palabra clave es la compasión. Conecta con el chakra del corazón, Virgo. A conectar con el amor, con la amabilidad. Vamos ahora con Tauro. Janael se encuentra contigo, Tauro. Coraje para afrontar todo lo que se va a presentar esta semana. Determinación, pasión, inspiración. Que nadie te mueva de tus objetivos, Tauro. Ten mucho coraje y mucha valentía. Vamos ahora con los signos de agua. Pisces. Janael se encuentra contigo también, Pisces. Y Pisces te dicen fuerza de voluntad, fuerza de voluntad para que cumplas tus logros y tus objetivos. Disciplina. ¿Qué quieres lograr? ¿Quieres bajar de peso? ¿Quieres ir a algún lugar? ¿Quieres lograr esto y aquello, Pisces? Fuerza de voluntad para lograr tus metas. Cáncer. Sakiel se encuentra contigo. Seguridad. Trabaja en tu seguridad, cáncer. ¿Ok? Y la seguridad tiene que ver con la autoconfianza, con el amor propio. Seguridad es la clave, cáncer. Siéntete seguro, siéntete segura. Se te va a dar esa situación totalmente. Pide ayuda si lo necesitas también. Y van a venir personas a ayudarte. Y ábrete a las posibilidades del universo. Vamos ahora con Scorpio. Sakiel se encuentra contigo. Sakiel está como que muy presente esta semana. Ya se dieron cuenta. La gratitud, Scorpio. Agradecer. Desde que uno se levanta, agradecer. Abrir los ojos. Agradecer el agua con la que nos bañamos. Agradecer todo. Absolutamente todo, Scorpio. La gratitud te va a conducir a la abundancia. Vamos ahora con los signos de aire. Acuario. Rasiel se encuentra contigo, Acuario. Y la palabra es sueños. Pon atención a tus sueños, Acuario. Porque ahí se te van a revelar mensajes importantes para ti. Cuando soñamos, se da el viaje astral. Entramos en el astral, donde tenemos acceso a energías muy sutiles, pero muy sabias, llenas de luz para que nos ayuden a avanzar. Presta atención a las señales de tus sueños, Acuario, porque ahí vas a encontrar mensajes que te van a dar respuestas y te van a ayudar a avanzar. Vamos ahora con Libra. Sandalfón se encuentra contigo, Libra. La palabra es amor. Sandalfón te va a dar luz. Sandalfón es el arcángel de la luz. Pídele mucha luz, Libra, Sandalfón. Y tienes que trabajar el chakra del corazón, el amor, la compasión, la amabilidad. Esta semana puede que también conozcan por ahí a una personita especial o que la relación se fortalezca o que venga una conexión laboral muy positiva para ustedes. Conecten con el amor, conecten con la luz. Vamos ahora con Géminis. Saquiel se encuentra contigo, Géminis. Y la palabra es romance. Ve esas velas tan bonitas, ¿qué te sugiere, qué te inspira, qué te motiva? Géminis, es momento de que le des romance a tu vida. Si estás soltero por ahí, pues es momento que te abras a las posibilidades. O si estás con una persona, es momento de inyectarle romance a la relación. Y si están solteros, pues que se consientan un baño con velas, ir a la playa, a la luz de la luna. No necesitamos estar en pareja para tener romance en nuestra vida o momentos que nos motiven al romance. Vamos ahora con una carta general, grupal. Igual le saco dos. Vamos a ver dos mensajes más planetarios, energías generales. Rafael. Rafael es el ángel, es el arcángel de la sanación. Estamos viviendo momentos planetarios de sanación porque estamos en un despertar masivo, que estamos viviendo una pandemia. Entonces estamos viviendo una época en la que tenemos que conectar con la salud. ¿Y cuál es mi sugerencia? Una salud holística. La carta salió al azar. Rafael nos invita a tener una comunión con nuestro ser. Y al tener una comunión con nuestro ser, vamos a tener una comunión con todos y con el planeta. Rafael nos dice, a sanar al planeta, a cuidar a Gaia. Sanándonos a nosotros mismos, sanamos al planeta. Hay que hacer pequeños cambios en nuestra salud para que nos lleven a grandes transformaciones. Vamos por una última carta. Metatron. Metatron. Metatron es otra energía muy fuerte. Estamos viviendo tiempos de sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos despertando. Nos estamos despertando a nuevos conocimientos, a una sabiduría ancestral. Una sabiduría que viene de planos más sutiles. El despertar es elevar nuestra frecuencia de vibración. El planeta Tierra ya está en una cuarta densidad y nosotros tenemos que ascender a esa densidad. Y para poder ascender, tenemos que sanar. Claro que sí. Porque solo sanando las energías densas que tienen que ver con el miedo, con la ira, con el dolor, con la tristeza, con la culpa, con los resentimientos. Solo sanando vamos a poder tener una comunión con nosotros, con nuestro verdadero ser, con nuestra verdadera esencia. Y vamos a poder acceder a la sabiduría, que es la luz, que es el despertar. Cuando sano todo lo negativo, conecto con mi amor propio, con el amor. Y cuando conecto con el amor, lo puedo expresar y puedo conectar con la sabiduría. Qué hermosa lectura. Espero que se encuentren excelentemente bien. Prendanle una veladora a ese arcángel que les mencioné. Cuiden su energía. Les mando como siempre, les deseo como siempre, muchísima paz, mucha luz y mucho amor. Namasté. Hasta la próxima.